Estás jodido si piensas que al hablar van a escucharte Solo eres uno más entre millones de granajes ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que piensas? Que lo que piensas y lo que haces son mentiras que te evaden Para que más va a ser culo y para cargar a los culpables Pero tú lo has visto durante mis años totales Dejen este fruto mundo siempre tengas que haber clases Deben tener el progreso Mierde Y tú contribuyes a ello Deben tener un futuro Mierde No te conformes con eso Estás jodido si acercas a las mentiras que te cuentan Y no dándonos jamás a solución en los problemas ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que piensas? Vives en un mundo perfecto mientras todo se va a la mierda Y te estás jodiendo como a esos que sufren de indiferencia Sabes que tú haces más impuestas a lo que juegas Y eso es uno a contigo y eres parte del problema Deben tener el progreso Mierde Mierde Y tú contribuyes a ello Deben tener un futuro Mierde Y tú te conformas con eso Fuera del orden establecido Fuera del orden establecido, fuera del orden establecido, fuera del orden establecido Deberte en el promenso, mierde, y tú contribuyes a ello, de verdad en tu futuro, mierde, no te conformes con eso De que tiene, que no tiene, siempre ha habido diferencias, se están haciendo más grandes y no quieren darte cuenta De que es fácil, cuando no te salpica la mierda, debes tener el promenso, mierde, y tú contribuyes a ello, de verdad en tu futuro, mierde, y tú te conformes con eso Tú que nada te cuestionas, tú que sigues la corriente, de que es un derecho a caso de juzgar lo que no entiendes Pero es que siempre hay dos caras en una misma manera, pero es que siempre hay gente que piense de otra manera La realidad es tan cruda que pone precio a otro caso, las mentiras creen dudas y eso es parte del teatro Lo siguen jodiendo y no te entiendas a veces, sabes que no vas, que nuestra guerra es tu guerra La confusión es el doble filo de una navaja, el cibos ya va a ser difícil y cuenta más de lo que calla A veces pero no pierdes, crees una vida, estás ganando, lo ves con una gota, puede desbordar un vaso Cómo hacerte ver que vives a ganado, necesitas que te he jodido para empezar a hacer algo Cómo hacerte entender que todos vamos hacia abajo, no se puede estar a rodillas y creerse en lo más alto Márcalo más de los ritmos que reciben el reparto, es que no ves que como tú hay otros cantos, es que no ves Que como tú hay otros cantos, es que no ves que como tú hay otros cantos Buenas noches, establecido, fuera de la vida